Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional del Auto Antiguo, la Asociación Estatal de Autos Antiguos y de Colección organizó una exposición de vehículos que se llevará a cabo este domingo 11 de febrero a partir del mediodía y hasta las 21 horas en el Polideportivo del Parque Guadiana. Así lo dio a conocer César Mauricio Morales, presidente de la asociación, quien recordó la importancia de llevar a cabo este tipo de eventos. Esta es la onceava edición que tenemos del Día Internacional del Auto Antiguo, que es el próximo 11 de febrero, en el cual vamos a reunir alrededor de 60 vehículos, entre otras actividades, vehículos de 1985 y modelos anteriores en el Polideportivo, en el Parque Guadiana, que es un lugar precioso, es un ícono, atrás del Auditorio del Pueblo. La importancia de este tipo de eventos es, primero, preservar, primero es un evento familiar, de convivencia familiar, sabemos que en estos tiempos ahorita la salud mental, pues es un tema muy delicado y necesitamos esparcimiento, necesitamos todos, chicos, grandes, jóvenes y todo tipo de personas, esa es una, la convivencia familiar. La segunda es seguir con la preservación y conservación de los vehículos antiguos, porque el vehículo antiguo no nada más es, por verlo, es un medio de transporte muy importante para el mundo, que sin él no hubiera sido lo mismo la historia que tenemos ahorita a la que estamos viviendo. Y la importancia es que los niños vayan creciendo y vayan tomando esa cultura del auto antiguo, o sea, que se vayan involucrando en eso, porque como lo repito, el auto es cultura. Explicó que los vehículos deben contar con algunas características específicas, por ejemplo, tener 40 años de antigüedad como mínimo, así como contar con el 80% de la originalidad de sus piezas, características con las que cumplen en totalidad estos 60 vehículos que serán expuestos este domingo, por lo que invitó a las familias a tomarse fotos en dichos autos. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.